Fue poco después de las 10 de la mañana cuando se declaró el violento siniestro que afectaba a una propiedad ubicada en calle Pedro de Valdivia en la comuna de Carahue. La emergencia y el descontrol de las llamas obligaron a que las cuatro unidades de bomberos de la comuna se movilizaran para combatir el siniestro, lo que no fue suficiente, pues se debió pedir apoyo a compañías de Saavedra, Cholchol, Imperial y Temuco. Estaban las dos bodegas combustionando violentamente, con mucha carga de combustible por la data de antigüedad que eran. Habían dos viviendas aledañas que tuvimos que hacer protección de ellas. Estoy choqueado por lo que pasó y no puedo creer que a mi casa no le haya pasado nada. En un rato incluso las llamas pasaron hasta por sobre el techo de mi casa. Si no sé qué, bueno los bomberos saben al final el trabajo que hacen y la salvaron. Alrededor de 120 voluntarios trabajaron para extinguir el fuego y proteger las viviendas aledañas, además de un servicio centro que fue amenazado por las llamas, lo cual motivó a carabineros a evacuar 100 metros a la redonda. Se tuvo que evacuar y también se hizo una evacuación por el tema del servicio centro, con el apoyo de carabineros a 100 metros a la redonda en caso de que el incendio se propagara. Bueno, miedo, una, el temor por el incendio era bastante grave, había que sacar los muebles, ahora entrarlo. Era una bodega, una mueblería, un socio que perdió todo, y la otra era una bodega de alcoholes. Afortunadamente bomberos logró controlar el siniestro, respecto al cual se investigan las causas. Y es que según el propietario del inmueble, el incendio podría haber sido gatillado por un desperfecto eléctrico o bien por la combustión de acerrín que realizaban en tambores en la mueblería. Yo me imagino que fueron las dos estufas de tambores que usaban ellos para la acerrín. Pienso que eso o si no un corte de circuito. Esas dos, se escriben esas dos posibilidades yo como dueño. Yo a él no le quería aceptar esos tambores de acerrín, que los tuviera como estufas. Las causas del incendio que dejó millonales pérdidas serán investigadas por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Caragüe. ¡Gracias!